Ah ¡Por los manifestantes de la ciudad, vengan! ¡Por favor! Con las juntas que se laburamos ¡No te acerdo! Vivo día a día todos menos a las cinco de la mañana me levanto ¿Sabe qué? Perdóname que te iba a decir Con respeto. La gente está decayendo Si no importa lo que me ha pasado A ver, ¿qué le ha dado a usted ahora? Ahora, ¿qué le ha dado a usted? Lo entiendo Pero tratemos de hacer rápido las cosas ¿Qué le ha dado a usted, por favor? Por favor, le ha sienta Sí, llame